Los niños resuelven problemas es un taller dirigido a niños en donde se resuelven problemas cotidianos, medioambientales y sociales, atendiendo a una solución alternativa. Si nos importa generar un espacio para que los niños encuentren sus propias percepciones y se liberen de las que los adultos les imponen, sabemos que podemos aprender mucho de los niños, sobre todo observando cómo piensan. El taller se lleva a cabo los sábados, si tienes entre 8 y 12 años, inscríbete. Cada sesión es distinta y resolvemos diferentes tipos de problemas, invitando a un especialista. Cada sesión producimos un podcast para compartir con los papás las soluciones a las que llegamos en la sesión. Recuerda, si tienes entre 8 y 12 años, inscríbete al número que aparece en pantalla o visita la página centroculturadigital.mx. El taller es una vez al mes, en los días sábado.